Toda la callita arriba he venido preguntando dónde vive la nobleza y aquí me han encaminado sea todo gozo, alegría y contento que hoy se ha celebrado vuestro casamiento Vamos a ver, antes, antiguamente se ponía así, o sea, se dividía una tierra o para saber que era tuya y era tuya pues se ponía una piedra de señal Entonces sabías que tú tenías esta parte y tú tenías la otra parte Y normalmente antes esas fincas o quedaban sin tapar o se hacían con pared Pues mira, unas estas también que decía mi abuelo mucho En vez de decir la pared y la caleja ¿sabes lo que es una calleja? Bueno, pues en vez de decir calleja decían caleja y la pared y el prao que es una pradera con eso pues decían el plau No, 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 ahora hubo más bajas Pero hacían unas paredes que algunas no se caen así como así, con piedra Una piedra sobre otra pero sabiéndolas colocar Yo a mi padre que lo veía levantar los portillos ¿Qué sabéis lo que es un portillo? ¿Por qué eso no? ¿Qué es un portillo? Pues es, hay una pared y se cae ahí un trozo Eso es un portillo Y luego se levantaba ese trozo Entonces no había que ponerlas No, había que saber cómo se ponían las piedras No se ponían así como a ti te pareciera Había que saber y meter los agujeros que quedaban O sea que hacer pared es un arte No es así ponerse a hacer pared Ahora, ¿cómo se cierra todo más con alambrada?